Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Yannickrecerinroom, soy Rinoa y hoy vengo con un nuevo capítulo de los unboxing de Rinoa Hoy con Disney Infinity, hoy es mi día de niña Disney, con mis princesitas y mi villana favorita, Malifica Y bueno pues tenemos estas tres de Disney Infinity 1 y la Malifica de Disney Infinity 2.0 De acuerdo, tenemos a Rapunzel, tenemos a Anna, tenemos a Elsa y Malifica Así que vamos a empezar, yo creo que voy a empezar por Rapunzel, de acuerdo Que de Disney Infinity 1 es la más antigua, así que vamos a mover a Anna, que no se mate por ahí A esa que nos coge el verano y a Malifica aquí con su aburrita Pues aquí la tenemos a Rapunzel, ya mira, no, del reflejo, ahí estamos Que está en la... cuando está con las... cuando está con la... en el baile En el baile de la plaza, pues que la han hecho la niña en la trenza y la han puesto las florecitas De acuerdo, con esta solamente podemos... no tiene toy, no tiene playset Vamos a poder jugar en nuestras toybox, en las que nos hagamos, de acuerdo Es una pena, porque me hubiera gustado que hubieran hecho el mundo para Rapunzel Pues igual que con... con Elsa y con Anna y con Malifica, que no les han sacado el mundo Pero bueno, eso no quiere evitar que no podamos jugar con ellas Así, vamos a darle la vuelta De acuerdo, mira, aquí tenemos... nos pone... a ver que no se vea reflejo Rapunzel, el lanzamiento de la sartén acaba de... acaba de golpe con los obstáculos Y luego hay más... en más idiomas Tenemos eso, pues que nos explica cómo poner a la figura Y aquí tenemos una imagen de... de cómo sale, de acuerdo Y bueno, pues vamos a abrirla Con cuidadito A ver, con cuidadito la abrimos Vamos a meter por aquí el puntito A ver, con cuidado A ver, vamos a ver Cuidado, con cuidado Venga, ahí, ábrete Vamos Por aquí lo mismo Es que el cartón se pega tanto al plástico Que no deja... como lo boncito, esto baila Vamos a hacer una pose que sea cómoda Vamos a ponerle un pico justo en el medio De acuerdo, por aquí, muy bien Vamos a ver, ahí estamos Vamos a sacarla Sal, Rapunzel Rapunzel, sal Vamos a ver, aquí Bueno, encima está todo pegado, ¿sabes? No, no, no quiere salir Vamos a dejar un poquito este por aquí Este también por aquí Y luego tenemos aquí la... la cartita Vale, vente para su código Para... no sé si lo veis De acuerdo Es la... bueno, por aquí se ve mejor Es que salía al revés Y bueno, es el código para meterlo en internet De acuerdo Vamos a dejarla aquí Por si queréis jugar a las cartas Por favor, no lo veis Vamos a dejar el del bolsillo mágico de Gaimond Y vamos a abrirla Vamos a empezar por... A ver por donde sale Que no nos la perdemos Yo creo que más poco de abajo Vamos a quitarle la base Venga, Rapunzel, sal Está saliendo por aquí A ver, con cuidado Es que lo malo de los plásticos Que venga tan pegados Es que puedes cargarte la... la pintura Y no me gusta nada Eso Prefiero que venga un poquito más suelta A... a rasparla Súper bonita Me encanta Es preciosa A ver, vamos a ponerla aquí Que... mira, vamos a hacer así El juego del baile del pelo ¿Ves? A ver, con el baile Aquí abajo De acuerdo, no sé si se verá Tiene... tiene el sol El dibujo del sol Del reino Y... a ver si se ve la carita A ver... Se le ve bien Súper bonita Pero aquí, mira Aquí no le pasa como a... Como a Peach No tiene braquitas Pero tiene una cosa muy rara Que es una base en las piernas Bueno, pues La verdad es Muy, muy, muy bonita Me encanta Para mí Pues aquí la dejamos Y vamos a ir con su prima La reina Elsa A ver, vamos a ver si se ve bien Las vidas Las vidas bien De acuerdo Lo pasa ahora mismo Solamente se puede jugar En el... en el toy box Que se... que se haga De acuerdo Y por aquí nos pone la bola congelante Congela Obstáculos Y enemigos Y nos sale aquí La imagen que... que tiene Del reino Que supongo que podrás hacerte La... la toy box suya Y... y poco más Pues vamos a abrirla Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a abrir esto un poquito por aquí Para ver si puedo meter el cosillito Venga... Por aquí... Vamos, venga, vamos bien... Ahí estamos... Muy bien... Ahí está... Perfecto Vamos a abrirla con cuidadito Ahí está... La sacamos... Y aquí lo mismo Tenemos la cartita Para meterla en el... en el ordenador Vamos a dejarlo aquí Y a ver si esta sale mejor A ver... Con cuidado A ver... A ver... Buah... Odio esto... Del práctico este... De verdad... A ver... A ver... Con cuidado... Bien... Salga despacito... Bien... Ahí está... Muy bien... Pues aquí la tenemos... Está cantando... Sueltalo... Sueltalo... Parece que me gusta más el nombre La verdad es que es muy, muy, muy bonita Me da mucho... Luego abajo tiene el... El simbolito de... Del... El copo de hielo... El copo de hielo... El copo de nieve... De acuerdo... Y... A ver si se ve la cara... Se ve bien... Genial... Vamos a dejarlo aquí... Y vamos a ir con... Anita... Con la loca de la familia... Que estaba con un psiquiátrico... No se mata más veces... En una misma película porque no ha podido... Jajaja... Y bueno... Por lo mismo... Solamente se puede jugar en el T-box... De acuerdo... Y nos pone... El gancho de escalada... Eva del peligro... Si no sabes ni la mosca de la tele... Ya somos famosos... Jajaja... De acuerdo... Pues vamos a... Vamos a abrirla... Aquí un pequeño... Un pequeño inciso de... 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 Existe de turno... Ahora vamos a ver... Vamos... Vamos... Venga... Vamos... La verdad es que... Mi pregunta es... Esta... No habría tenido que ser capaz de salir ya sola... Jajaja... Es con lo loca que está... Capaz de... De salirse ya sola... Ahí... Vamos a ver... Por ahí... Bien... Perfecto... Sale perfectamente... Y aquí tenemos la cartita... La dejamos ahí en la caja... Hasta mal... Cuando... Cuando... Cuando la quieres sacar... Aaaaah... Ahí está guapa... Bien... Bien... A ver... A ver... Sal... Polines... Nada... Si le dejas un poco menos de presión... Sale mejor... No te caiga la figura... Bueno... Pues aquí tenemos a... A la loca de Ana... Jajaja... Con el... Con el vestido... Con el vestido azul... Me gusta más con el vestido verde... Me parece más bonito... Pero... Este es el traje que saca en la peli... Cuando va... A buscar a su hermana... Pero bueno... Ahí la tenéis... Se la... Creo que... Directamente ella levanta sola la cara... Creo que se la... Que se la ve bien... Y bueno... Pues vamos ahora... A por maléfica... Vamos a dejar esta aquí... Y vamos aquí a por maléfica... De acuerdo... Esta que... Yo creo que... Normalmente no... No suele hacer esto... Pero... He de decir... Que esta... Tengo que darle las gracias... A una personita... Que quiero mucho... Que es a... A Cascales... Que muchos... Le... Le conocereis ya... Es un amigo nuestro... Que tiene su propio canal... Cascales Voy... Hago así... Un poquito de... De feedback... Os va a gustar mucho su canal... Y es que me ha regaló... Es una... Me la mandó... Me la mandó... Por correo... Y no me lo esperaba... Y me dice... Un regalito para Dinoa... Y... Como que sabía que... Que le tenía muchas ganas... Y así que... Muchísimas gracias... Por el regalito... Es un detallazo... Y bueno pues... Esta es... Malefica del 2.0... En la... En la villana de la Bella Durmiente... Y... Y... Solamente vale para el Toy Box... Y nos pone... Desata poderes alucinantes... Y cuervos espías... Eso no más... Eh... Cuervitos... Cuervitos... ¿Veis? Nos pone... En este caso no nos ven en ninguna imagen... Pero mira... Aquí... Esto que no habíamos visto en... En otras cajas... Las colecciones... Los que venían... Los nuevos... Tenemos a Donald... Eh... Uno que está ahí... Que tiene Johnny... Que lo quiere conseguir... Tenemos a Campanilla... Tenemos a Jiro... Aladín... Tenemos a... A... A Big... A... A Baymax... Que se me ha tirado la cabeza... Que iba a decir Iron Man de Michelin... Pero... A Baymax... A Maléfica... A Mérida... Que no es Brave... Es Mérida... Que la gente lo confunde... Y... A Stitch... ¿De acuerdo? En... En algún momento intentaré conseguirlos... Y que... Sé que está Jasmine también... Porque la he visto ya... Que está en un parco... O sea... Jasmine está también... Y bueno... Pues vamos a abrirla... Vamos a ver... Venga... Vamos a ver... Por aquí... Vamos... A sacar a Maléfica... Vamos... Venga... Ahí está... Perfecto... Perfecto... Ahí... Se la sacamos... Muy bien... Perfecto... Y mira... Tenemos aquí... Mira... Pone... Disney Infinity Originals... De los... De los... De los que eran los antiguos... Personajes de... De Disney... Los de toda la vida... Aunque esta Maléfica... Es más... Se parece un poquito más... A la Maléfica de Angelina Jolie... Más que a... A la de... La Bella Durmiente... Pero bueno... Bastante que me la han sacado... Porque para encontrar un merchandising de esta mujer... Es más difícil... Es más difícil... Que tenita... Bueno... A ver... Vamos a ver... Genial... Vamos a ver... Aquí... Y... Aquí la tenemos... A Maléfica... De acuerdo... Hubiera estado genial... Que hubiera venido con el cuervo... Habría... Sido... La caña... Ahí la tenéis... La veis bien... Verdad... Ahí está... Muy bien... Y la cara se la... Se la ve bien... Y bueno... Chicos... Estas son las... Las... De Infinity... Que hemos abierto hoy... A las princesitas... Y la... Y la villana... De acuerdo... No se nota cuáles son mis favoritas... Pero está... Cheno... Es que... A ver... Sí... Me cae bien... Pero... Es que... Una cosa es que tenga carisma... Y otra cosa es que tenga exceso de carisma... Es una de lo bueno... En su cantidad justa... Que te pasas y cae mal... Pero bueno chicos... Espero que... Que os haya gustado... Que le deis a like si es así... Que compartáis... Que comentéis... Y a los nuevos que os suscribáis... Así que... Hasta pronto... Besitos... Música... 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 Música...